Bueno, la siguiente canción vamos a citar a una amiga de Guayaquil para el universo entero super cute, no tan cute como otras amigas ya van a ver en Facebook, ya van a entender y se llama Los Sanqueros les quiero mucho a los que vinieron no tengo nada más que decir entras ahora Paola ¡Woo! Ah, no, dije Paola Navarrete Paola Navarrete Una ciudad que se eleva Mientras todos estamos preocupados por ser alguien Ahora intento perderme en la neblina Mi realidad y sueño Poder solo ser un medio Mi placer es darte otra verdad Si escuchas cantar al viento Te cuenta todos los secretos Tus viejas actitudes morirán Mitologías no más Una ciudad sola se quema Mientras todos estamos preocupados ¿Culpando a quién? Y ahora intento perderme en el fuego Disolver mi mente y mi ego Escuchar cantar al viento Conocer todos los secretos Viejas actitudes morirán Y ahora sé, ahora ya sé Hay melodías dentro de ti Hay veces que tus pies son raíz Hay que quemar las alas Bailar alrededor de las llamas Hay melodías dentro de ti Hay veces que tus pies son raíz Hay que quemar las alas Bailar alrededor de las llamas Dentro 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 de las llamas Gracias, Paola Navarrete. Felicitaciones por haber sido tan valiente y haber llegado al final del video. Por tu valentía y amor a la música, puedes suscribirte al canal aquí. Y si es que quieres ver más sesiones de artistas increíbles de la escena, solo tienes que hacer clic aquí. Felicitaciones por haber sido tan valiente y haber llegado al final del video. Gracias. Gracias. Gracias.